¡Porque arrancamos tu programa favorito! ¡Vamos, vamos, vamos! ...regala su fraternidad, bendición de Dios. Bendecimos y damos gracias también por el agua, dentro del autismo. Por otro lado, gracias a Dios por el agua, esa que sale de la canilla, que está para tapar con el agua de vida. Somos más grandes, crecimos usando el agua, y ahora, hasta los más chiquitos, aquí no tenemos muchísima suficiencia. Hasta acá ha llegado la noticia, si te gusto no te olvides, suscríbete, activa la campanita y dejar tu super like. Muchas gracias, me ayuda mucho para seguir creciendo y te invito a visitar nuestro otro canal FM Rosario.